¡Suscríbete al canal! A ver, sí que había un templo en el bosque gobernado... ¡Ah, por una bruja! Vale, 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 vale. La verdad es que la historia tiene pinta de filler, pero os la voy a contar igual. La bruja es la madre del rey bebé de Huraika. Y total, que la señora se vuelve loca y se entrega a poderes oscuros a proteger al bebé, pues no sé muy bien de qué. ¡Hombre viciado! Bienvenido. Total, que Haster al final le da la manita al bebé y aparece el icono de cáncer y todos están amigos. Hay como una sensación de que Haster tiene sangre de rey. No sé, quedó todo muy extraño. Eso era difícil de entender. Luego nos avisan de que podemos ir a una nueva zona que es a todas luces, pues, Marinador, ciudad de vacaciones. Y al parecer la empresa malvada de Eitron tiene algún tipo de interés raro en el planeta y secuestra a uno de los habitantes. Pues nosotros, evidentemente, como Bob Esponja, decidimos ir allí a molestar y la historia la dejamos un poquito a medias porque en nuestro planeta favorito, que es Verdran, donde está la cárcel, claro, pues hay dos torres super laberínticas en las que nos internamos para seguir buscando otros de trifuerza. Y ahí estamos. En este episodio vamos a intentar conseguir la siguiente pieza de la trifuerza y seguir con la historia de la playa. ¡Vamos allá! Aquí estamos. ¿Qué tal, viciado? ¿Todo bien? Vale. Me imagino que vamos para aquí dentro. Esto no lo hemos explorado, efectivamente. Mira, ya dura tanto el ascensor como si esto fuese el Mass Effect. ¡Madre mía! ¡Guay, guay! Pues tengo que darme prisa, si no me vas a dejar atrás. Tampoco puede ser. Cuidado. A ver. Varón antiguo. Vaya. ¡Hombre, SF, ¿qué tal? ¿Qué tal, tío? He leído una movida rara de... En el Mass Effect 2 había muchos planos en los que se veía, digamos, en línea de culo de una de las protagonistas, ¿vale? Y eso, pues, lo han quitado en el remaster, ¿vale? ¿Vale? No hay ningún problema. O sea, todos tenemos... Ojo con Lilica y Kizala. ¡Hombre, Oregol, bienvenido! Bueno, pues lo que decía... ¿Qué tal, tío? Pues han quitado, efectivamente, planos de culo de Miranda, si no recuerdo mal, se llamaba la personaje. Pero han tenido... Bueno, es lo que he leído. O sea, no sé si será verdad o no, porque lo leí en 9Gash y me he quedado gilipollas. En plan, no tiene ningún sentido. Le han crecido las tetas a la primera, tía. Es que, digamos, te puedes ligar en... En el... Joder, en el Mass Effect. Y me ha dejado roto, en plan de... Pero, a ver, ¿qué pasa con el culo de esta y las tetas de la otra? Y me ha parecido... Y es genial, porque hay como 100.000 millones de memes del intercambio equivalente, ¿sabes? En plan de... Ah, claro, quitas de un sitio y pones en otro. Y yo, ¡oh, no! ¿Por qué hacen esto? Y esa es la historia, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Todo el mundo sabe que yo... Es la ley de la conservación, efectivamente. Bueno, es de la energía, pero bien, bien, bien. Me ha parecido como de las cosas más... Era necesario. Y, de hecho, yo creo que a la chorba... Pues... Es una marciana azul, ¿vale? No le hacen falta tetas, tío, en serio. Está bien como estaba. Hay que tener mal gusto, joder. Por si alguien piensa que hay nivel arriba, ¿sabes? De, guau, hablamos de cosas súper profundas en este canal... No. Vale, esto tiene muy buena pinta. Esto no pinta tan bien. Pero puede haber un cofre, vamos a dar la vuelta. Bueno, ¿sabéis que hoy me ha dado el destino una hostia en la cara sin sentido ninguno? Ha sido terrorífico, tíos. ¿Sabes? La típica decisión que tomas mal un día y te vuelve a la cara para, ¿sabes? En plan, para darte el sopapo de vuelta. Me sentí muy, muy humillado. Porque hoy me tuve que empezar a estudiar movidas sobre la Unión Europea. Y yo en mi día voté así, a favor de la Constitución Europea y tal. ¡Qué gran cagada! ¡Qué gran cagada! Ya, me hubiera sido más gracioso si fuese en la época de mis padres de votar sí o no para... En fin, bueno. Vale, chiste de mierda. Si, no se aprobó. Ya, ya, ya. Pero yo voté que sí. Por eso, ¿sabes? El castigo. Evidentemente yo no estudio nada de la Constitución Europea porque no existe. Pero sí que estudio toda la mierda de cómo funciona la Unión Europea. Tengo aquí la maravillosa forma de... Bueno, mira. Tema 3. Unión Europea, el derecho derivado, reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. Y no sigo porque si no la gente se va del chat. La verdad, pensé que habría más cosas del otro lado. Pues yo hoy me he puesto un mes del plus. Hostia, qué bien, ¿no? Hostia, que me ha muerto el otro por estar haciendo el panolo. ¡Ah, Janice! ¡Ah! No, 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 no. Era en plan de yo que estoy a favor de Europa y todas esas mierdas y tengo que aprenderme las mierdas de Europa, claro. Era en ese plan. Pero sí, claro. Efectivamente. Y puedo preguntar por qué has pillado un mes de plus, viciado. No es que lo cuestione en plan negativo, es en plan curiosidad. He apandado durísimo, la verdad. Vengador de límites. Vengador de límites. Eso está fuertísimo, macho. Que por cierto, mañana a las seis en este canal va a ver un contenido sorpresa. Va a reunirse un comité de sabios para hablar de cosas muy serias. Por jugar con alguien al online. Ah, pues está muy bien, mira. Yo pensé que era uno de los juegos y tal. Dije, pues a lo mejor por los juegos. Yo que sé. Vale, de acuerdo. Cadáver infernal, bueno. Vale, lo he visto. ¿Barroco? ¿Barroco tú? Parece que la teva ya no quiere subir de nivel, ¿no? Madre mía. ¿Cuántas horas llevas jugando a este juego? Cuarenta y una y media. Cuarenta y una horas, treinta y seis minutos. Nada. Coño. Venga, va. Ok. Oh, qué bien, un calcetín. La última vez que vi, llevas veintisiete o así. Hubo un día que grindé nueve horas y media, pero lo hice offline. En plan, yo jugando por mi cuenta, pues viendo una película y cosas así. Bueno, viendo un directo del Viciado, otro de Gathers y otro de otro chavalco. Y ahora no recuerdo cómo se llamaba. Perdón. Y nada, y luego esta semana, pues, directos en tres horas, más o menos. Y seguimos. Ok. Mira qué bien. Nada, bueno. En fin. La culpa es mía, ¿sabes? Por ser completista. ¿Sabes? Si no fuese completista, tío, y estuviese en plan de, va, venga, voy a hacer esto y ya está. Nada, no, no. A lo mínimo. Vamos a hacer la historia. Fin. Creo que tengo problemas técnicos porque por aquí no... No es por aquí. No, sí. Y la verdad es que llevamos también una cantidad de directos ya alarmante en el octavo episodio. Porque hay que conseguir, pues, eso, tres piezas. Que, evidentemente, son de forma triangular. Entonces, por eso yo les llamo cariñosamente la trifuerza. Porque son tres triángulos. No sé, digo yo. Solo que estos son los tristes triángulos porque uno es los de la fuerza, el del coraje y el de la sabiduría. Yo tengo por lo menos primero el de cáncer. Pues va mal, la verdad. Va bastante mal. ¿Qué queréis que os diga? Ah, mira, si es por aquí. Claramente, la historia de este juego es demencial. Pero bueno, ya os lo he contado todos estos días. Así que tampoco hace falta darle más vueltas. Que al final vais a pensar que le tengo tiña al juego. Y no es así, joder. Si me lo estoy pasando bien. Vale. Mira. Lilica ya ha cambiado tal. Hoy tengo el día un poco de bajón. No sé qué me pasa, pero estoy como... Uf. Me cuesta estar despierto. Vale. Esto está aquí. Esto está aquí. Vale, hay que cambiar de personaje porque ya está. Mira, Zegrán lo tenemos. Vamos a poner al amigo favorito de... Del viciado, que es Yupis. Que es el hacker. Tiene esta que es nueva. Vale. Pues le ponemos... Equipamos esta. Te falta solo... No, no. Me falta esta. Y la otra. Yo solo cogí la de... La de Juraica. 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 Solo pillé esa. La otra entiendo que es en el... En el planeta de la mina, digo yo. Y no recuerdo mal. Bueno, a ver. Juraica es Leo. Ah, vale, vale, vale. Me lié entonces. Pues tengo la de Leo. Me lié. Efectivamente, mira, ves. Tengo la de Leo. Me lié. Me confundí. Además, tengo que jugar así más a full y tal. Porque si no, el viciado, madre mía. Me va adelantando. Bueno, ya iba adelante mía desde el principio, quiero decir. Pero casi hubo un momento en el que lo adelanto y fue... Uy, 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 uy. No, no, no. Claro, claro. Me lié. Perdona, viciado. La segunda torre P7. ¿Bingo? Ya, es una buena pregunta. ¿Por qué está aquí la garra del desierto? Joder, la verdad es que es como muy... Viene, en teoría, te salva de un enemigo que no puedes derrotar. Aunque yo le metí una chosa que no incristo. Cabrón, eso se hace de trampa, viciado. Si yo hago directos precisamente para que no puedas jugarlo. Madre mía. Ya me encargaré de que mañana a las 6 no puedas jugar, no te preocupes. Insisto, mañana a las 6 va a haber algo guapo aquí. No quiero decir exactamente el qué porque vamos. Quiero que os pille y os asuste, vamos. Ah, mira, esto me hacía falta. Que sí, que ya voy. Mira, viciado como se despolla. Qué cabrón. Mala persona. Va, te imaginas que... Que para asustar a la gente estoy una hora con la boca abierta. Así metiéndome la webcam por la boca. Y ya está, una hora entera. O dos horas, perdón. Haciendo eso en el directo. Mira que bien, hacía falta una de esas. Yo lo veo, ¿eh? Vale. Collar de calavera. Bueno, tío, pero... A ver. Dice el Notas. No me puedo creer que le estemos haciendo un favor a un fantasma. Pero el fantasma nos ha dado una espada, joder. Por lo menos es un poco agradecido, el guaje. No sé, tío. Estas dos towers nos dan dos veces la condición. Vale. Para un antiguo. Se repiten más que un ajo estos cabrones Pergamino antiguo 2 Esta es mejor la primera parte ¿Coño y esto? Para echar al guerrero de Zearth En su día más fuerte Todo salza el cielo Algo que reviva a todo el grupo ¿Será esto, no? A lo mejor fue una mala idea A lo mejor fue una mala idea Ray Raiden Me cago con la puta E tal, anónimo Javi se va Vamos a ver Empezamos como siempre Espada espejismo No sepa que he hecho esto Bueno, tampoco parece que sea tan grave Me lo follo con patatas ¿Qué tal, anónimo? Bienvenido Estos son jefes secretos No estoy peleando con ninguno Hombre, pues da puntos de cazador Estoy pasando de ellos totalmente Joder, pues mal hecho, ¿no? Están ahí para... Para algo Además, mira Había caído las del pulpo Al cabrón este, ¿sabes? O sea Ahí está Pringaos Voces secretos a mí Putas inútiles Vale, y nos ha dado una espada ¿Para quién? Para Zegram Joder, macho No podías dármelo para otro, macho Es que macho... No es por aquí, es por acá Bueno, pues tampoco ha sido para tanto, ¿no? Yo cuando lo vi Cague el kilo Bueno, ¿qué tal, anónimo? Por cierto, mañana A las seis de la tarde Bueno Aquí O sea, a la hora de ahora Más o menos Tendremos algo especial Y... Y creo que te podría gustar O no Pero yo que sé, ¿sabes? Hay que hacer spam Para que la gente venga Es un directo de dos horas Yo metiéndome la Wiscan por la boca De eso va el directo Lo veo, ¿eh? Vale Vamos a ir por el otro lado primero, entonces Ay, madre mía Dura vida del que intenta, ¿sabes? Completar los laberintos, tío ¿Vas a jugar con Gabbers? No, no No voy a jugar con Gabbers Por Curiosidad, ¿eh? Bueno, Gabbers Va a estar, claro También ¿Cómo voy a hacer algo Y no voy a invitar al bueno de Gabbers? Me cago en la vida Pero va a haber más gente Esto va a ser grandioso ¿Puedo irnos a la cima? ¿Puedo irnos a la cima? No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ahora! Here they come Stop 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 We're done already No sé por qué, pero el hombre está enfadado Bueno, vamos a ver Estoy tan irritado Alguien va a pagar Pero que pesado es este guaje, ¿no? El yuppies de los narices ¡Yuppies! Básicamente No le culpo ¿Por qué está el Claw de deserto aquí? Resurrección por 5 Madre mía Cadáver infernal, pues, ¿no? A ver, qué gran juego de... ¿Y cómo estuvo tu día, Ragnar? Bueno, creo que ya son las 6 allá Justamente, pues ya te digo Hoy mi día fue bastante regular Me levanté y me encontraba reventado, la verdad No sé, dormí como la mierda o yo qué sé Estoy súper cansado y me noto muy tirado, la verdad Me encuentro hecho una caca Me costó a Dios ponerme a estudiar Y a su puta madre, macho Ha sido terrible Pero bueno Dije yo, bueno Lo único que me mantiene vivo a día de hoy Es jugar a videojuegos Y dije yo, bueno Hay que jugar Y seguro que eso nos quita todos los males Y gracias por preguntar Or el bol, tío De verdad Espero que también hayáis tenido un día bueno vosotros O por lo menos mejor que el mío Como decía al principio Hoy lo que he hecho sobre todo Ha sido cagarme en la... En Europa Oye, por cierto Este no te parece como que tiene que hablar O algo Ah, es el maldito ejército de Gazelle Yo, Fabio Os haré pedazos Vale Ok Vale, por ahí tiene muy buena pinta Y por ahí un cofre Joder, es que no hay discusión Cuidado Se llama Phobos Me encanta Phobos, tío Sí señor Paz Bueno, ayer antes de ir a dormir Tuve una maravillosa charla Con el bueno de Juan Lúcar Entre Tymen Estuvimos ahí charlando Y tal y cual Sobre todo fue Mucha enfermedad de Castlevania Algo que siempre me hace feliz Entonces lo pasamos de puta madre Pero me he dado cuenta de que Hablo quizás un poquito de Castlevania además Entonces alguien debería ponerme un puñetero freno O sugerirme mejores temas también Es que a mí siempre me gusta hacer el victim blaming Porque en realidad Echaros la culpa a vosotros de que hablo de Castlevania Es super guay ¿Alguien entiende exactamente que es Yuppies? Brutos juegos que no me dejan Mirarle las bragas a la chica Perdón, eso lo he dicho en voz alta Bueno, sigamos Uh, esto te limita muy bien Torre Torre 1, sala del trono Me imagino que para ir a la torre 2 Tendría que entrar por desde la otra puerta ¿No? Vale Ha estado bien Ahora toca a vos Oh, Dios mío ¿Quién está viendo ese comentario baneable de mi chat? El viciado De verdad Está haciendo apología De Lord Shopsadus Y es delito en este canal Pues eso Que sí, que sí, que sí Pues básicamente que el tío está enfadado con nosotros Oscuridad Fantasma Logan Vale Ah, bueno ¿Pero qué es esto? Bueno, amor de Dios Hombre, yo pensé que habría que saltarle o algo Pero si es un boss de chiste Pues nada Lo reventamos de chiste Jaster está muerto en llamas No, se llama Star on Fire Primer aviso No apagar la luz No, ya, ya Tengo que pasar la factura ¿Pero qué es esto? ¿Un boss o qué coño era esto? Framamento de Excelium Entiendo que teniendo los dos Conseguiré la trifuerza Qué trágico es el pago este Madre mía Prueba a bloquear ciertas palabras Javi, recuerdo que el Steam de Felicio No se podía escribir Nintendo Joder, qué hate, chaval No, hombre, no Porque pongo Pago contra los monstruos No puedo poner eso Porque imagínate que nuestro amigo Paco Cinefi lo viene Y lo banea Porque la palabra Paco es su nombre No puede ser, tío No puede ser Yo cuento con que Seáis gente responsable Tenéis el don La potestad De hablar de todo Pero claro Es como lo de Spiderman Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Anónimo Entonces pues, claro Hay que controlarse uno ¿Sabes? No puedes escribir cualquier cosa Es que es muy peligroso La libertad de expresión Conlleva responsabilidad En el uso de la misma Es que es una movida muy seria Anónimo Es una puta movida mega seria Vale, pues yo lo que creo Y el viciado Puede decirme que sí O si no O puede estar callado si quiere Es que ahora debería entrar A la torre Por la otra puerta Y entonces Me imagino Que es una ruta En la que vas cambiando de torres Pero en realidad Es un camino lineal Más que nada Porque yo creo que el juego este No da para tanto Si te digo la verdad Madre mía Que son esas cosas Ya, ya Bueno, si te refieres a esas dos cosas Va, da igual Valorébol No sé, tío Vale Tiene usted razón Muy agradecido Señor viciado Vale Pues lo que tengo que hacer es Corporación Galaxia Entrada Es que me he dado la sensación De que realmente Toda la mapa es lineal ¿Sabes? En plan No me dio la sensación De que me quedase un hueco Decir Uy Tengo que volver por aquí más tarde ¿No? Excepto La entrada principal Stacy Stacy A ver si hay alguna Más que comprar Se han dado cuenta De que Kisara No la han Claro, hombre Tú ya sabes Que no le va a cambiar El pecador Me cago en la mar Camino a Buracua Callejón, eh A este De brutal asesino Con mal carácter Se le suele ver Caminando por la selva Joder Si parece un personaje De Dark Souls No me jodas Bueno, Dark Souls no De Bloodborne Pero Bueno, vamos allá El otro día Fuimos a la izquierda No se nos abrió la puerta Fuimos por la derecha Y ahora vamos por la izquierda De vuelta Si no me equivoco Fue lo que hice Si, básicamente Menos mal Que tengo buena memoria Pa' lo que quiero, eh No hay nada raro, ¿no? Tío, cállate Yuppies Tío, en serio El problema De las torres Es que están entrelazadas Y si no esperas Todo el último rincón Se puede hacer laberíntico Que es lo que me pasó a mí Y es que soy muy metódico Para ese tipo de cosas Ya ves que no me estoy liando mucho Porque soy muy metódico Voy de un lado Por aquí no Por el otro lado Voy por el otro lado Si tengo una habilidad Es esa Exclusivamente Menos mal que no está Fer Para reírse en mi cara Porque lo de metódico Él es mucho más inteligente En ese sentido que yo Pero vamos Años luz, ¿sabes? Vamos allá Ya, bueno No es lo que hay, tío Ingrid Me gusta el nombre El poder enloquece a los hombres Solían ser buenos hermanos Lo dudo Bueno, si vamos bien Por aquí hay un teleport Que no he abierto Y eso es un pecado ¿Dirías que esta zona De las torres Es como Lo más aburrido del juego Viciado? Vamos allá Porque la verdad Es que ni la música Me está gustando mucho La zona es Bastante aburrida Lo más lioso Lo más aburrido La fábrica Bueno, espera Que encontremos La siguiente zona Que seguro Que nos vamos a reír Tú y yo A ver Qué mierda Nos ponen A ver Yo me imagino Pero es imaginación Personal Que después De este De este episodio Me imagino Que la historia Sucederá Más o menos rápido ¿No? Y llegaremos Al final Más o menos tarde Este episodio Dura mucho Y la sensación Que es el núcleo gordo ¿No? En plan de Ah, mira Estamos juntando No sé qué Luego pasará algo Tendrá que haber Algunas peleillas Y se acabará el juego Digo yo Vale, que son Tres episodios Que lo he visto Pero bueno Yo qué sé O no Digo, memoria También viene bien Vamos allá Uy, que no le di a Que tenía que darle A la mierda Bueno Bueno, si hemos perdido Dinero Tampoco es grave Vamos bien Vamos bien Juppies, tío Tienes que dejar De quejarte Todo el día Oro de la muerte Va fuerte ¿No? Vale Un combate más Y podemos fusionar La lanza De Juppies Y no sé si yo Ya podemos cambiar De personaje Y llevar a otro Que haya conseguido Un arma y tal Y si no Pues llevamos Al trío calavera Que conste Que deberíamos llevar En vez de a ¿Cómo se llama Esta chavala? A A Lilica Debería llevar A Cgran en la parte Porque tengo un poder Que puedo utilizar Como combo triple Y no lo estamos usando La verdad Tampoco sé si hace Mucho daño No, las habilidades La verdad No las controlo mucho No lo estoy pillando Muy bien En eso Yo utilizando Simplemente la espada Espejismo Creo que se muere Todo a mi paso ¿Sabes? Es algo bestial ¡Hombre Andrés! ¿Qué tal, tío? Vamos allá Vale Pues Como íbamos diciendo Ah, es verdad El Cgran No sé si puedo juntar Estas dos Vamos a preguntarle a Zapito Dame algo rico Vamos allá Me imagino Que no tendrá Tanto nivel ¿No? Pues sí Genio perforador Vale Pues nada Seguimos con Juppies Hasta subir de nivel esta Luego podemos poner a Cgran Que además tiene una espada Estas que le cayó Del boss opcional este Anda mío Qué interesante Mira dónde estamos Qué bonita vuelta Hemos dado, ¿no? Pero no había visto Esta salida Oh, guau Vamos a ver Es como la mazmorra Más vaga De todo el juego Realmente Si te paras a pensarlo Porque haces dos iguales Dices No, están entramadas Tienes que subir Por una Y luego por la otra Joder, macho Es Es filler, ¿eh? Es filler Y se nota Vale Es filler, tío Es muy filler No me joder Vale, Kisala Muy bien Parece fenomenal Que no tengas tiempo Para perder Y tal Mola que los zombies Te dan también La carne primitiva Esa, ¿sabes? Genialoso Fenomenal Hemos dado una vuelta Preciosa Para un sitio Que no nos vale Vale, tenemos que ir Por el Otra vez Por el túnel grande O sea, por el puente grande Cuidado Tipo G No repito chiste Vale, anónimo Para que no me quites Puntos de carne de humorista Pero bueno Había varios tipos G Entonces ya son los hombres G, ¿no? Bueno Bien He aguantado El tipo Sí, sí, sí Vale Me lo merezco Me lo merezco Me lo merezco Reitero una vez más Ya que llegó Andrés Y antes creo que no estaba Mañana a las 6 de la tarde En este nuestro canal Vamos a tener una charla Con invitados De un tema escalofriante De Rocito Vamos a hablar de Rocito Eso es lo que le gusta al viciado Me dijo él Entonces Que por cierto Eso todo tiene que ver con el viciado Ahora que lo pienso Porque si os acordáis Hace tiempo Él tiró una carta De estas legendarias De que planeaba Un directo Y es el directo de mañana Que casi nos olvidamos Con el tiempo que ha pasado Pero yo no Yo me acuerdo ¿Te acuerdas? Me acuerdo Tío Mierda Y si no os acordáis De esa escena Es de De la película De Comando De Schwarzenegger Maravillosa Maravillosa película Muy bien Parece que la he explorado Entera este mapa Me ha parecido guapísimo Sí señor También avisar Que al Creo que al veintipico De este mes Te avisaré con más tiempo Joder Si me sacan un jorrocito De PS4 Me lo pillo Dice el viciado Cago en la mar Pues A finales de mes A través del Insider de Xbox Se puede pedir acceso A la beta De 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 Fantasistar Online Hostia New New Genesis Cosa que a mí En lo personal Sin ser muy obsceno Me pone Ultra palote De verdad Si Recordáis Y si no Ya os lo recuerdo Yo Mi primer vídeo De Youtube Que fue en el 2012 Pues fue del Fantasistar Online 2 En japonés O sea Imaginaos Cómo fue la movida Pues Ese juego La verdad Llevo mucho tiempo Esperando que salga Digamos un sucesor De Fantasistar Online Cosa que a mí Sabéis que me encanta De hecho Tengo Tengo Fantasistar En la lista de pendientes Cosa que ya sabéis Que es uno de los RPGs Favoritos del Bueno de Anónimo Precisamente Por Por mi Afinidad Con Fantasistar Online Claro Hombre Ahí abro de bola Haciendo el streaming Bueno tío Qué horror El mal contenido Que hago No lo streames A más gente Que luego le vas a provocar ¿Sabes? Daño cerebral Permanente Ah bueno Claro Gracias por esos streams Tan chulos Tiene un nombre mejor Pero es que ahora Mi cerebro no va Que venga De probarse Más personas Madre de Dios Bendito Espero que no Hostia Espera Espera Estoy viendo en el chat Valkyr Profail Madre de Dios A mi me suena Que este tío Estaba En mi primera oleada De Twitch Bienvenido Es que casi me he tirado La memoria A decirte que estuvo En el primer directo De Parasitive Madre del amor Hermoso No llovió ni nada ¿Qué tal? Bienvenido No me equivoco ¿Verdad? Efectivamente Joder Se acabó de leer tu nick Y yo Hostia Esto me trae recuerdos ¿Qué tal? Hombre Bienvenido Espero que todos estos años Te hayan tratado bien En fin Bueno hostia También está Jonathan ¿Qué tal Jonathan? Tío Bienvenido Glurkeando un poquito Bien Hombre Bien Hombre Yo Me perdonarás Que no me acuerde mucho De ti Me acordaba del nick Porque la verdad Es que era muy bueno Pero Solo por el nick Diría que te gustan Los juegos de rol ¿Qué te parece Este rogue galaxy Si lo has llegado a jugar O tal? Hola No puedo quedarme mucho Pero siempre que puedo Me paso Joder Gracias tío Si no hace falta que vengas O sea Gracias por estar aquí tío Cristal estelar Oh perfecto Endesia Tal Seta de sueño Pues un par Uh cosas de presión Esto será para No espera Uy 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 Que me he liado Siempre hay que cogerlo todo Fruta sánchez Yo creo que no me hacen falta Con 33 me debería de dar Pues lo tengo descargado En las torres de Sony 4 Y le iba a echar una partida Taba temprano Ah pues Tampoco quiero spoileartelo Ojo eh Que bueno La historia tiene Unos giros argumentales Alucinantes O sea Agárrate bien al sofá Cuando lo juegues ¿Vale? Porque si no Vas a quedar allí En plan Brutal Brutal Vale Seguimos Kipeado con el remaster De Derey Don Mana Hombre Efectivamente Que muy buen gusto Esta semana sale Si no me equivoco O no lo entendí mal O dentro de muy poco El del Joder Hago en la mar Saga Frontier También es uno Que me llama la atención Porque nunca me puse Con la saga Con la saga saga Ja 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 Y me llama la atención Y tal Aunque me asusta un poco Porque dicen que Los enemigos suben de nivel Cuando subes tú de nivel Lo cual Pues eso me acojona Una barbaridad Porque a mi me encanta Grindear Como un subnormal Es una satisfacción Pueril Lo sé Pero es lo que mola La verdad es que va a estar guapo Jugaste sal Ah bueno Otra vez Otra vez Ah pues fue suerte Ajá También pasa en Final Fantasy VIII Sí, sí Por eso me acojona Pero bueno El Fantasio El Fantasio Es que el sistema de combate Mira que me encanta la historia Del Final Fantasy VIII Con sinceridad De verdad O sea Vais a decir tal Pero a mi el rollo Del romance Entre Entre Skwoll y Rinoa Me toca la patata Por cierto Un día como hoy Se hundió el Titanic Que mala suerte Porque era Era jueves O era Literalmente 15 de De abril Pero bueno De alguna forma Tenías Los niveles de los personajes La verdad es que influyen Poquísimo En Final Fantasy VIII Lo que importa Es los jefes Que tengas bien puestos Bueno Que tengas Desbloqueados Pues lo típico Enlace a fuerza Enlace a vitalidad Ese tipo de cosas Yo creo que con eso El nivel del personaje Es bastante De hecho Yo creo que está hecho a propósito Para que No intentes hacerte el juego Sin los jefes Debe ser Teniendo en cuenta Que los jefes En la historia Pues tienen una explicación Y tal En plan de No uses jefes Porque te pasa esto Según Bueno Los protagonistas Tampoco quiero contarlo Joder Pues vaya puta La mancha Uy Casi hace 100 años ¿No? No Ya hizo 100 años Que cojones 12 No 12-21 ¿Sabes? Mi cerebro Calculando rápido Va mal Os pido perdón Que si os digo la verdad Nunca me acabé El Final Fantasy VIII Me quedé en la batalla Al final Contra Artemisa O Se llamaba Artemisa ¿Verdad? Gracias por el spoiler Javi ¿Cuál? El de que se va a la mierda El tal No Si no dije nada ¿Qué pasó? Joder Andrés Si te pido perdón Si te he spoileado Algo de verdad Pensé que estaba Simplemente Dando pinceladas Pero que no se Que no tenían sentido Mi más sentida De verdad Que lo siento ¿Qué te fastidia Andrés? Si vas a hablar De los jefes La verdad es que Tampoco el juego Te da mucha opción En realidad Gracias por el primer Que era jueves Javi Buenas tardes Hostia Al otro también Bueno a ver Axel Siempre que llega Me pone dislike Si es decir Entonces bueno Ya estoy acostumbrado Que si soy un usuario De stats Que si no tengo Una CRT No se que Joder macho Al final soy indigno Ajá la verdad No pienso jugarlo Y si lo hago Ni lo voy a recordar Ja 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 Precisamente Vale chistaco Lo si es que fue tan maravilloso Y te miro más La pantalla también Ja 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 Ay madre mía Jesús Lo siento Es que ha sido bestial Porque cualquiera Que haya jugado Final Fantasy VIII El comentario de Andrés es todavía mejor Sabes Bueno el caso es Que voy bien Bueno hoy tengo el día Un poco Un poco mierder No te voy a mentir Me levanté Y estoy agotado Ya estoy reventado Me estoy muriendo en vida Pero bueno Por lo menos Jugar a videojuegos Me pone de buen humor Yo todo el día Cagándome en Europa ¿Para qué mentirte? Porque estoy estudiando Mierdas Europa hoy ¿Sabes? No por otra historia Vale bien Aleación Joder aleación Que coño No se ni leer ya Vale Epa Y tu que tal La jornada bien Vale Seguimos viendo por la torre Al final Ya queda poco Del Rogue Galaxy Mono con la boca tapada Mono con la boca tapada Mono con la boca tapada A ver yo Voy a preguntarle A los expertos ¿Cuánto queda Del Rogue Galaxy Chavales? O sea Vosotros que todos Lo sabéis ¿Cuánto queda Del Rogue Galaxy? Queda poco Bien Se puede concretar Un número De determinado tiempo Como unas cuatro Ah ya no son cuatro Son cuatrocientas Se ha roto el meme Tío Se ha roto el meme Voy a llorar No a ver yo Bien Solo Dice el otro Solo Bien tío Un poco mosca Porque me han largado Joder vaya putada tío Ya te llevan dos ¿No? Ayer también dijiste Que largaron A una compañera Tuya O es la misma Y te pido perdón Porque O ya están echando A más Y ojo El macho Hostia mía Como baila El yuppie Vale Los JRPG Son cuatrocientos No hombre no Hoy No Hoy se ha enterado Todo Cristo Al final La mente Joder Claro A ver Tampoco es bonito Que echen a alguien De tal En general Bueno Hoy parece un día En plan así En general Para todo el mundo Muy lento O sea Mi señora También tuvo Así una mañana De mierda En su curro Mi hermano Le pasó algo terrible Salió en el periódico Y sonriendo Cosa que a él No le gusta No es broma ninguna Por cierto Por algo bueno Pero Mi hermano Que no le gustan Las fotografías Y tal Pues Salió en el periódico Y tal Y dices tú Joder Pobre Raúl El macho Vale Si Si No sé si lo sabéis Aquí en Galicia Pusieron como una especie de bonos Para irte de vacaciones Por Galicias Por Galicias En plural incluso Viste Pues nada Unos bonos sociales En plan como para que te paguen Parte de lo que Parte Importantísimo Vale Un porcentaje de lo que tú Inviertas en Restauración y ocio En plan pues Hay hoteles Hay agencias de viajes Hay cosas de ese tipo Entonces pues para que lo gastes En sitios aquí de Galicia Pues es una forma Yo pienso Muy acertada En serio De reactivar la economía La verdad es que está muy guay O sea A mí Frejó No me cae bien Vale Pero esta es una idea Muy buena Y oye Al César lo que es el César Muy buena iniciativa Que conste que en otras partes De España Siempre dicen que no No Darle dinero a la gente Es malísimo Y tal Pero bueno Aquí la verdad es que Pues pienso que ha sido Una muy buena jugada Ribadeo Acá va al lado de Asturias Coño De hecho estuviste cerca De De mi tierra Coño No solo de Asturias Sino que tienes tapia de Casariego Por ahí al lado Y claro Voy yo con mi DNI Y se van todos Sabes Bestial Pues en cuanto abran las fronteras De comunidad autónoma Hay ganas de irse Para Galicia Coño Pues si pasas por Vigo Avísame joder Que estoy aquí Galicia es cojonuda En verano Y bueno En invierno Y en todas las épocas del año Se come como en ninguna parte Si estuve Si, si Me acuerdo Me acuerdo Que te viera alguna foto Y te había en el Facebook Y tal Y hostia Mira Te está por mi tierra Si Dios quiere En octubre Voy para Vigo No jodas Que bueno Tío Magnífico Pues es una noticia estupenda Está planificado Wow Wow Esto es genial Macho Si señor Aunque me preocupa El hecho de que hagas boxeo Y vengas a pegarme Pero bueno Esperemos que si A ver si esto ya empieza Bueno Están vacunando a la gente A lo mejor las restricciones Y tal Empiezan a bajar Aquí en Galicia Por ejemplo Ya nos dejan salir de casa Hasta las 11 de la noche Está muy bien Antes era hasta las 10 Bueno De momento es hasta las 10 Hasta mañana Que ya entra en vigor La nueva ley Que no le pego a nadie Hombre No hombre Ya ya Pero Estoy en muy mala forma Tengo que ponerme en forma Pues para escapar Sobre todo Si por si acaso ¿Sabes? Dice No Por los stats que haces Paz Por no tener una CRT Y no ¿Sabes? Me viene aquí con su placa De policía del retro Y me parte la cara Puede pasar Puede pasar Yo lo veo Yo lo veo Me encanta Hombre Joder Si Pues si eres vasco Valquir Me cago en la mar No sé para qué vienes a Galicia Yo creo que comer Comer Comeréis también O mejor incluso allí No sé La leyenda de los vales de pinchos De De país vasco Vamos Es Totalmente Conocida En Todo el territorio español A ver Joder Vaya putada Nosotros aquí jodidos En Madrid con los contagios Bueno aquí en Galicia Está bastante bien Creo que tenemos Según la asunta de Galicia 2000 en toda la provincia Hombre Pero el marisco Hombre Ahí estamos La gran ventaja La gran ventaja De Galicia Sin lugar a dudas Es efectivamente El marisco Bueno También hay gente Que no le gusta mucho el pescado Entonces pues mira No pasa nada También hay gente Que es alérgica Lo cual me rompe mucho el corazón Joder pues como lo siento Axel tío Claro A mí también me sorprende Bueno A lo mejor es que Galicia Yo soy más de chuletón gallego Así me gusta Como yo conozco por aquí Un restaurante argentino Tío Que flipas lo bien Que hacen las cosas También hay otro Que tengo que ir un día La verdad Que es un asador japonés Y traen Traen la Las hamburguesas De De Japón Y tal El rollo Kobe Y todas estas historias No Kobe De Kobe Ya quedó bastante claro Que tal Mira esto Parece una muy buena indicación Fuera Ya te decir Ya te pediré Recibir recomendaciones Para Vigo Hombre Y no solo Vigo También hay que ir a ver El Parador de Bayona Y otros muchos sitios Cuando esté más cerca A la fecha Pues ya vemos Cuantos días venís Y tal Y ya calculamos Recibir recomendaciones No No Recibir recomendaciones Ya te pediré Recibir Bueno Yo lo entendí Creo que es lo que querías decir ¿No? La lanza de este buen hombre Ah no Ya está Vale Esto ya está No había que sintetizar nada Vamos a Cambiar de personaje Vamos a poner a A Zegram Bueno a Simón La verdad Hace mucho que no hacemos caso Y a Diego tampoco Vamos a poner a Diego Llamo a Dego Vale Pero yo le llamo Diego No pasa nada ¿No? Bien Y vamos a ver el tema Del equipamiento Para seguir subiéndole de nivel Tenemos la chota Que tiene esta El Vengador de Límites Nombre más guapo Y tiene el Díndalo rojo Que es a tope Entonces nada Le ponemos esta hacha Donde Dego Dego Digo Joder macho Pues es Madre de Dios Es que también te digo Todos son personajes O sea Cuando juegues este juego Descubrirás que Es una tripulación De peña rara Y que cada Inadaptado social Mental Está en este juego Me parece a mi Que me acaban de trolear Con la esterita Pero bueno Ah no Hay un ascensor ahí parece Espada antigua Bueno A nivel de personajes No es muy allá No Más bien no Además insisto Insisto La gran putada Es que nadie hace nada O sea Nadie tiene un rol En combate Y eso me destruye De verdad Mogollón Mogollonazo Pero bueno A ver No pasa nada Es el cuarto juego Que hizo la empresa Level 5 Quiero decir Bien hombre Está bien Me estaba acordando De maravillosas escenas Que han ocurrido En este juego Con ese personaje Perruno De protagonista Y cada vez que lo pienso Me llevo las manos A la cabeza ¿Has jugado a Ninokuni? Es de level 5 Sí pero bueno Mucho más posterior Francamente Lo empecé Y como La verdad Me lo bajé Piratísima Para Play Para Play 3 La bio Que tenía Pues no estaba Muy allá Funcionaba regular Es una de las bases Que hace grande Tiene un rol Claro tío Es que el Final Fantasy 9 Después de un montón De juegos Recupera los roles De los personajes Joder Tienes Vale Sí No en eso Te prometo Que nadie Tiene ninguna habilidad De curación Hay uno Que tiene una habilidad Como para tauntear Pero tampoco Dices tú Bueno va No sé Sabes En ese sentido Está mal Claro Estoy pensando en Freya Que es otra dragón Que hacía mucho tiempo No sabía un dragón En Final Fantasy Tío Cuando aparece Freya Ahí con su lanza Digo Perdón si me puse freaky Que por cierto Vi que hay Para la versión de Steam Ayer me coincidió Justo Vi una cosa Que se llama El Moguri Mod O algo así El Mod Moguri Y es una especie De remasterización Para la versión De Steam Del Final 9 Y bueno Era básicamente Un revamp gráfico Fundamentalmente Y algunas traducciones Y tal Y dije Ah pues mira Pues guay De puta madre Me gusta el Notas Con el Que coño está pasando Cinta lunar Mira mola Si no Que te parece el remake No jugué todavía No lo he jugado Me negué a jugarlo De momento Hasta que no salga Hasta que no salga Digamos Entero De hecho Porque tengo un backlog Alucinante Y tal Entonces pues dije Yo mira No me pongo con este Tiene una pinta O sea siempre que veo vídeos Me parece increíble Pero aún no me he puesto a jugar Me da un poco de pereza Que venga por episodios Es lo que quiero decir O sea Te lo acabas Y dices Me cago en la mar Pero pinta Alucinante Que ya pregunto Por cierto Si lo has jugado Que te pareció a ti Siempre está bien Tener feedback De todo el mundo La verdad Estoy igual Es que claro Joder Las grandes mentes Piensan igual Tengo el juego Vanilla En físico Ah pues yo ni siquiera Me lo compré todavía En serio O sea fue en plan De bueno Ya sacaron una versión Con todo Bueno mira al lado Bueno Ahora la versión Vanilla En físico La tienes ya Por tener la física Creo Ugradeada A play 5 ¿No? Es la única Que no te Ugradean Es la que dieron De free En un momento Y tal y cual Y eso creo Está gratis En el plus Ah eso Está ahora Venga Este es un mimic Venga Que os jugáis Joder Es que soy el puto crack Madre del amor Hermoso Tío Como canta Uy Que estoy tirándole Lo que no es A mi me parece Un juego completo Dice Andrés Vaya por dios Que nos ha muerto Uno Me fallo Si en serio O sea Tienes la sensación De que te lo acabas Y Y Chin pum Que claro Sabiendo Lo que va a venir Un poco Es que claro Es que sabiendo Claro Si después La primera vez Que se sacan El final 7 Con el estándar Que ahora tiene La industria Ah bueno Bueno Como estamos Hostia Andrés Me cago Es que yo no me jugué El de Sony 1 Vaya por dios Hombre A ver Yo voy a decir algo Que tal Yo no creo Que sea el mejor Final Fantasy De la Play 1 El 7 El 9 Me gusta más En cuanto a Gameplay Y el 8 Me gusta más La historia Podéis zumbarme De hostia Si os apetece Pero Así que ni idea Bien Bien Andrés Bien Tengo entendido Que no es un remake Es una reimaginación No sé Tío Claro Al no haberlo jugado No puedo decir nada Ya tío Las putas dos torres Estas me están dando Jona Espera Pero bueno También el de PSX Mi favorito 9 7 Y 8 Bien Hostia Este ni lo vi venir Pues si mira No está mal El 8 Yo entiendo Que a nivel de gameplay Es basura Con total sinceridad De hecho La idea de Y no es broma Querer pasarme Todos los Final Fantasy Pasa por un par De momentos Angostos Vale El 1 y el 2 Bueno No los he jugado nunca Pero va ¿Quién cojones No se los va a pasar? Pues yo me los voy a pasar Porque soy un jugador de rol Hecho y derecho El 3 Bueno El 3 Ya se me antoja Un poco más tal Porque tuve una experiencia Regulera con él En Nintendo DS 3DS Bueno estoy seguro Ahora mismo Y la verdad Se me hizo un poco Coñacer Luego el 4 Es uno de mis favoritos Me encanta el 4 Tío de verdad La historia de Cecil Me parece sensacional Luego está El 5 Que bueno Me asusta un poco Por el tema de grindeo El tema que era Brad El pago ¿No? Pues tienes que grindear Un montón con todos los pagos Para ir bloqueando los trabajos Y todo aquello Y tal Se podría hacer Si hombre Si En el peor de los casos Pues yo Que soy un genio Del editor ex Me cago en la hostia Me ha caído El de editor ex Decimal Bueno va Va lo sea Joder Luego el dices el 6 Bueno el 6 El 7 Va el 7 se puede hacer Tiene un par de cosas Que me costarían y tal Porque la verdad Si os digo la verdad Me quedé en el boss final Pero no tenía nivel suficiente Para que Sephiroth No me reventase De una mirada Entonces pues no me lo pude pasar Miré el final Y ahora vamos por culo En el 8 me pasó Literalmente lo mismo En plan de Buah que coñazo Sabes En plan ya me daba Vagancia Además el último CD Es insoportable Con toda esa mierda De él quitándote movidas Y tú Buah venga ya Pues nada El 9 Buah El 8 Claro es que el 8 Lo pienso y me parece terrible El 9 Bueno bien El 9 guay No me lo he acabado nunca La verdad Porque no lo tuve realmente Me lo dejaron Y llegué pues o sea Hasta el final del segundo CD Y me gustó mucho Y dije va Un día tengo que ponerme con este Y acabármelo La verdad Lo sé Ha sido muy sucio Lo que acabo de hacer Porque no me lo he acabado Pero me gustó muchísimo Luego el 10 Vale el 10 guay El 10 2 Bueno No lo he jugado nunca Pero me estoy liando ¿Verdad? Tiene pinta A mi la jugadora De los Final Fantasy Clásicos Me echan para atrás En serio Que por cierto El verbo echar Lo primero que expulsa Es la H Como regla neumotécnica Para escribir mejor Pues no sé No me pintan tan mal Los fan No sé Es en plan Al final Es Spamear el botón de ataque ¿Por qué no? Me lo cojo en la puta Vaya lío Vale Por no andar centrado A mi una de las joyas De la saga El 12 Claro Pero el 12 En plan virgen No Yo creo que el 12 Gana mucho En su versión De International Job System Pero mucho Y luego sacaron Otra nueva Que vi que está En el Game Pass Que es eso El International Job System Como base Pero De Zodiac Age Ese 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 Vale Vale Entonces estamos muy de acuerdo Porque joder Le han metido unas mejoras Fundamentales La verdad Desde mi punto de vista Solo me acabe El International Job System Este O como se llame La verdad Pero la expansión esta Me tiene Bueno Bueno Expansión Remaster Remake Está malo Como que era Pues eso Me tiene una pinta bestial Lo vi Y tuve ganas De ponerme a instalarlo Directamente Cuando lo vi Hostia va a PC Venga venga Pero es que No 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 Tengo que seguir estudiando Luego Ahí donde viene el problema Realmente Bueno El 11 no lo puedo contar Porque es un MMO Entonces no voy a entrar En el MMO Y mucho menos en el 11 Que digamos Es como un EverQuest Es un juego de estos lentos Muy serio Estoy dando las vueltas Del año ¿Verdad? Yo diría que sí No tenemos tiempo Para romperlo Bueno venga Vamos a dar vueltas En algún momento Contraremos el camino Pero el 13 El 13 sí que Sí que sí El 13 Torre 1 Vamos bien por aquí Porque parece que No he explorado Este camino Vamos allá El 13 sí que me parece Bueno de cojones La verdad Me gustó mucho Pero insisto La primera vez Que lo jugué Digamos en En su versión original Uff Me pareció Terrorífico Pero Luego eso Me lo pasé En el tal Prefiero jugar A los Joder Ya empezamos otra vez Con el Lord's Obscados Me cago en la mar Debería poneros multa Cada vez que nombres Ese juego En serio Y a un brocima Le utilizáis el nombre El nombre malvado ¿Sabes? En Nintendo DS Y un Final Fantasy 12 12 12 12 12 Sí, 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 sí Uno que es en plan Roll táctico Y yo estaba hablando Del 13 El Revenant Wins Efectivamente Es roll táctico Y tal No me gusta mucho De los Los tactical RPG Entonces no me metí Mucho con ese Ya, ya Sí, efectivamente No es mi género La verdad No me gusta No me gusta demasiado Porque soy un puto Zoupas Muy útil En el tema De estrategia Os lo digo en serio Yo hago llorar ¿Sabes? A Kasparov Vale Por aquí nada Hombre, soy Nekomajin ¿Qué tal? Crack Genio Ídolo Anónimo se dice Pago contra Efectivamente Si alguien habla De Lords of Shadows Y lo llama Pago contra los monstruos Vale Mastodonte Tú Nekomajin En serio Tú crack Genio Ídolo Que está todo el mundo Haciendo este sonido Porque Denota La excelencia Absoluta ¿Ves? Ese sonido Maravilloso Que escucháis Es la maravillosa Y gloriosa voz De Nekomajin A mí me gustan más Los estrategias Si no, no Desde luego Me parece genial De hecho a mi hermano Le gusta mucho La estrategia Y se le da bien Que por cierto Está jugando Un juego llamado Band of Brothers Y dice que está muy chulo Y tal Que parece que son De llevar mercenarios Y tal Yo no soy muy No estoy versado Poca cocaína Pal oído Madre mía Cuidado A esta mierda Llevo lo que no es Llevo la pistola De romper barreras Pues eso Final Fantasy XIII Deberíamos O sea Quiero que hablemos De él con tranquilidad Y cuidado Porque es un juego Que he intentado Acabarme ya Varias veces Y no he sido capaz En plan Menos mal Uh Un arco Para Lilica No sé No sé si os pasa lo mismo A mí me O sea Veo las ideas de combate Y me parece que tiene cosas Muy buenas O sea Está super guay Pensado Para que El flow de combate Sea brutal ¿Sabes? Y no me parece mal Me mola El concepto está muy bien Y está muy bien llevado Digamos No sé Un combate Realmente es muy estratégico En plan Parece que no O sea Pero es un combate En el que tienes que saber A quién estás llevando Por qué Y qué hacer No sé qué tal No sé ¿Por qué no puedo canjear los puntos? Deberías poder Todo el mundo lo está haciendo Refresca el Refresca el explorador Dale F5 Y a lo mejor Porque evidentemente Puedes hacerlo Quiero decir O sea Es un problema De a lo mejor eso Del internet explorer Que estés usando O lo que sea Yo casi diría Que mejor Reculamos Y te ya canjeaste Las recompensas Prueba Eso A refrescar El tal Porque No debería haber Ningún problema ¿Tienes puntos? Me imagino Que sí Tampoco es que lo mío Cueste mucho Neko Entiendo que siempre tendrá Sus 20 punticos Sal y entra del directo Efectivamente Eso Yo creo que debe ser eso Básicamente Qué bien Protección divina Esto me va a ir luego Bien ¿Cómo vamos de este tipo De mierdas? Porque hace mucho Que no me pongo 5 Me hacen falta Ya solo Para Kisala 5 Y luego 6 7 8 9 Vale Me hace falta La hostia Cuando consiga una más Por lo menos A Kisala Le pongo Todas las que le pueda Poner Ya está Perfecto Tío 3 2 3 2 3 Madre mía, tío Yo diría que los sonidos funcionan Pero no sé, ya me casan Eh, eh, eh Lo de un punto menos el carnet humorista Solo cuando me lo merezca, eh Oye, ¿tienes el comando activado de Battle Royale? Porque los personajes que tenemos empiezan a pelear el uno con... Ah, sí, claro, vamos a eso, me había olvidado Joder, es que a veces me olvido, tío Ya está, ala, a matarse, chavales Es que ya veo que no sois... Si os concentráis Y echáis muy buena voluntad En vuestro espíritu, vuestro monigote Pega más, y ya está, ¿sabes? En plan, si estáis encaseciendo, dale, hostia, dale Pues eso hace que vuestros monigotes Ataquen más a los enemigos Pero de verdad, hacía... Me había olvidado de la mierda esta del Battle Royale Llevo un par de días que... Que no lo uso Uy, se empieza a poner tensa la cosa Estoy vivo y nadie me está atacando Madre de Dios Nada, voy a ganaros yo Porque sois unos casuals Está feo, eh, pero... Ala, mira, ya he reventado yo a uno Ja, ja, pringao ¿Javi, has probado el Fortnite en la Switch? ¿Y por qué iba a probar el Fortnite en la Switch? Por cuestiones de... Que me compete preguntar ¿Cómo va? Pues lo instalas y arrancas No tengo ni idea, ¿no? No sé No debería haber nada raro en él, ¿no? ¿Por qué viene la pregunta? No, no sé Mira, se ha ganado Jonathan No sé si tenía cuenta en el Stream Loots Pero le vamos a mandar un cofre ¿Dónde estamos? Jonathan Tendría que haber cogido el Nick Porque no soy un tío muy inteligente Aquí está Siempre ganó yo y no tengo cuenta Pues hazte la cuenta, hijo Y te mando cofres de premio Gracias porque si ya me ahorraste el tener que ir a mirarlo El Battle Royale es gratuito Y el modo historia de pago Bueno, ya está viciado Que el viciado sabe más de Battle Royale De este, del Fortnite que yo Evidentemente son los perks de ser padre Pues a mí la verdad es que lo único que me llamaba Con total sinceridad Antes de que el Fortnite fuese el bombazo que tal A mí me llamó la atención porque era un Battle Royale O digo un Battle Royale, joder Un Tower Defense Y yo en la época estuve mega viciado Al Dungeon Defenders El primero que salió Me pillé Bueno, jugué un poco al 2 Pero bueno, no me gustó demasiado Y me pillé Hace poco hicieron un remaster del 1 Por así decirlo ¡Madre mía! ¡Hombre! ¿Cómo estamos? ¡Gabbers! No te quedes al directo Que sabes lo que vengo a hacer aquí Gracias por la raid, tío Te dejo a los colegas Y me voy corriendo Que paso de ver Perfecto, Gabbers Pasa muy buena tarde, tío Gracias por la raid De verdad, de corazón Gabbers se quiere pasar el juego Y evidentemente no se quiere comer spoilers Lo cual me parece justo Entonces, pues, mira Gracias por la raid, tío De verdad Dios mío Hay mucha gente en el chat ahora mismo Bueno, hace poco estábamos hablando De la saga de Final Fantasy Aquí, como que no quiere la cosa Y salió el tema De los Final Fantasy De Play 1, ¿vale? ¿Qué tal, Gabi? ¡Hombre, Kai! ¿Qué tal? Bienvenido, tío Bienvenido a los 3 Gabbers quiere jugar al Rogue Galaxy Efectivamente Y no quiere comerse spoilers Puede ser la excusa De que no me quiere aguantar Lo cual también es muy justo Si te paras a pensarlo Pero sí, sí A Gabbers le molan estas movidas Un montón Ten en cuenta que Fíjate El otro día tuviste directo Del Dark Cloud 1 El otro día Gabbers hizo directo Del Dark Cloud 2 Y yo, mola, ¿sabes? Da hostia, mierda Venga No funcionó Los puntos de vida Tuve otro sueño Reinos Tuve otro sueño Que es, pues Sobre reinos ¿Reinos de qué, Kai? Estamos hablando Estás hablando con alguien Que está actualmente En el reino de España Se llama Se define así En la Constitución No tengo yo la culpa de nada Tampoco es una pasada Estar en un reino O sea Uh, ¿sabes? Portugal es república, ¿no? Pues, ya ves Pues Dark Cloud Lo jugaré un poco más Sin grabar Me parece curioso el juego Pues, Gabbers El otro día enseñó El principio del 2 Y me pareció La hostia interesante también Tenía muchas mecánicas Ahí de craftear y tal ¿Quién cojones Venía con nosotros en la party? ¿Quién es este? Ah, viene Diego Es verdad Me he olvidado Vale, vamos a ver Cómo tiene esto Mira, estadística De este arma Vale, a tope Esta también está a tope Esta está a tope Vale, pues vamos a empezar A pedirle a Sapito Que mezcle las armas Dame algo rico Y entonces Pues ponemos aquí Esto Y esto Venga Uh Testamento Bravo La verdad La verdad es que los nombres No son muy No me ponen na ¿Eh? Sanadu Devastadores Que vaya nombres Coleguita A ver Esto también le gusta Aquí estaba jugando Gabbers A todo esto Gente Vi que estaba jugando Emuladores y tal Pero Justo estaba estudiando No entré a saludar Vale Kaiser Habaspiri El exterminador Vale Hay que subir más A este señor Para que el equipo Esté a tope Por ahí bajamos Entiendo yo O no Sí, habíamos bajado Vale Piero a veces Un poquito al norte Cuando salgo del inventario Pero es cosa mía Bueno No hace falta que esquiváis Todos a la vez Lo típico Super Mario Claro Gabbers es super fan De Super Mario Juan es Y al último Entró a comer plomo En Halo 2 Hostia Estuvo jugando en Halo 2 Qué guay Que lo hizo A través de Del Xbox original Entiendo, ¿no? Yo hace muchos años Cuando jugaba también A emuladores Vale, vale Bueno Claro, claro En Xbox A través del X-Link Y todo este rollo Hace muchos años Yo también Jugué unas partidas Madre mía Pero había un nivel Alucinante O sea Recuerdo jugar Con un chaval No solo al Halo 2 Sino también Al Project Gotham Al Project Gotham Racing Creo que era el 2 Si no me equivoco Que está el de Xbox Tío, de verdad Es que era imposible ganar Macho Siempre me reventaban Madre mía Pero bueno Te lo pasabas bien Vaya por Dios Diego Echa una resuanda A mí no Creo que Belcita Acaba de maullar ¿Bel? Tío, ¿cuántos siglos Llevo en esta Maldita torre Tíos Venga, ya es el último piso Porque llevamos aquí Un rato de la hostia Pues lo he dicho A ver Tú antes no estabas Gabi Así te lo pregunto ¿Cuál es tu Final Fantasy Favorito, tío? Es lo que tiene ser gato Que amaullas Entendería el chiste Si fuese Es lo que tiene ser gato Que... Gatuñas ¿Qué tiene un gatito En sus vacitas? Gatuñas Gatouñas Vale, paro Paro, paro Final Fantasy VIII Mira, ¿eh? Una elección valiente Ahí donde las haya Sí, señor Joder, viciado Vale, Andrés Bien Me lo merezco Me lo merezco No... Joder Tres hit combo Me van a partir la cara Me tiene mala pinta esto, ¿eh? Ah, mira Protección divina Ya tenemos una nueva Lo que significa que Vamos a desbloquear Habilidades de... De Kisala Que tiene un montón Que le hacen falta Estas mierdas Como a esto Ah, vamos a tunear aquí Salas Y viene con nosotros Todo el día de fiesta ¿Ves? Y tenemos Tenemos espacios 5 Bueno, espacios abiertos Aquí, pero claro Cuando me quede una Si no, paro Y ya está Detrás de la ropa tendida Detrás de ti Y en contra de los De los ideales Terce me gustó Haber hecho Te lo digo por experiencia No dejes pasar Las oportunidades De los ideales, macho A ver, a ver ¿Cómo es posible Que me haya dado a mí Y al otro a la vez? Nah, ¿para qué quiero yo esto, hombre? Creo que dan demasiado pronto La alta de manicomio Hombre, no Joder, está bien Cada uno tiene su rollo De creatividad Y él tiene eso Nada más difíciles, chicos ¿Eh? Yo os lo digo muy en serio Si tenéis esa aspiración De hostia Os quiero escribir un libro No, no, no No lo dejéis En serio Poneros a Hacer esquemitas En plan de Ah, pues estos son los personajes Estos son tal y cual No seáis Brian De padre de familia ¿Sabes? Que lo procrastina Y lo deja y tal No, no No seáis Javier No seáis yo Perdón Sabéis Tampoco seáis yo Tíos Hacedlo Porque si no Son cosas que van a quedar En el tintero ¿Sabes? Si al final Del tiempo Lo único que vais a hacer Es lamentaros De por qué no habréis Hostia, estoy dando la vuelta No puede ser No puede ser No, no Nunca dejaría cofres Así que todo va bien Lámpara encantadora Que era broma Ya, ya Hombre, ya Evidentemente Pero bueno Yo sí que lo digo En serio Lo de Kai No No lo procrastines No lo dejes Para más tarde Ponte a escribir Tío No, nunca se sabe Cuando vas a dar el siguiente Pelotazo En plan Juego de Tronos O Sombras de Grey Yo qué sé Tío A lo mejor tú escribes El siguiente código Da Vinci Y lo petas Tío Como se suele decir El no Ya lo tienes Me refería a éxitos No te escribas novela erótica Qué bueno, yo no juzgo No sé si No sé si la historia era cierta o no Porque ahora no tal Pero creo que la chica que empezó a escribir La de 50 Pero no la chica La de 50 sombras de Grey Pues había empezado a escribir Como un fanfic erótico De algo, ¿no? Pero no recuerdo de qué O sea De Crepúsculo Creo que era Pero esta historia Me la estoy pseudo inventando Me suena Pero no estoy 100% seguro Así que Puede ser que no sea correcto 100% Pero vamos, que eso Ropa de trabajo tradicional Fenomenal Las armaduras en este juego Por cierto No dan armadura Boom Y se convirtió en chocapik A ver, ¿y esto qué quiere? Para echar a la criatura De mil años renacida Ahora Como bestia Hacia el cielo Para que se traezca el culeto Vale Perra que use esto Digo yo Bien Mammut Leponjnon Ok Además, mira Puedes escribir un libro Y seguro que Me cago en la puta Me equivoqué de habilidad Vale Buena Mierda Ya estamos, ¿no? Vale Esa me la he comido por idiota Rayos genocidas Me encanta Me encanta Buena Seguimos Separé a un personaje Demasiino Hostia No tengo ni idea Lo que me Ni puta idea Neno Curación máxima 2 Perfecto ¿Ves? Y por eso hay que llevar Al menos siempre Un objeto de cada Porque te puede ser útil Para invocar uno Estos imbéciles Que sí, que sí Que ya vamos Hombre Joder Que pesitas Bueno, pues acabo el directo Porque Estas dos tóricos Solo nos dan Dos veces la pena Dios mío De mi vida Pero es que Se no acaba nunca Esta mierda Debo estar cerca Lo vuelo Lo siento Lo presento Lo vuelo en el aire Lo siento en la tierra Lo noto en el agua Joder, sí Que lo flipáramos Cuando fuéramos a ver La del Señor Los Anillos Por primera vez ¿Verdad? El cine Yo por lo menos Unidad de espejo Perdón Estoy en la oscuridad Y no veo el teclado Jaja Decía que ese enemigo Se parece a un personaje De la mansión Foster Para amigos imaginarios Vale, vale, vale Vale, vale Ahora sí La nueva película De Mortal Kombat Que se estrena mañana Sí, joder Claro que sí Kai Madre mía Pintasa Sí, 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 sí Creo que aquí se llamó La pajarera de Transilvania Pero Buah, la verdad es que La peli de Mortal Kombat Tiene pintasa A ver si la A ver cuando quedo Con mi hermano Para ir a verla A ver Ya os digo Llevo una racha De pelis Que me han hecho Bluff en el cine Empezando con Monster Hunter Y siguiendo con Godzilla ¿Vale? Contra King Kong La de Mortal Kombat Joder, vale Bien viste Juanita la caza monstruos Ahí lo tienes Paca contra los dinosaurios También me valía Bueno, hoy salió El trailer de ¿Cómo se llama esto? Bueno, la nueva De A Todo Gas ¿Vale? Too Fast Too Furious Por si acaso Hay alguien que no Que le ofenda mucho El nombre español De A Todo Gas Y bueno Tiene mucho sentido Porque yo soy asturiano Y cuando comes fabada Bueno, lo que sea En cualquier caso El nuevo trailer De A Todo Gas No lo he visto Pero he leído Un titular de tal Y decía Va al espacio Es decir No me jodas Tío O sea Teleto va al espacio Yo creo que ya Ya podemos ir parando Mira Jesús Gracias a Dios Se acaba esta mierda De una vez Y lo peor es que voy a tener Que venir a grindear A algún bicho Seguro que ha quedado por ahí ¿Qué quieres? Y este es azul Claro Te voy a partir la cara Es lo que podemos empezar Por aquí Aquí en Latinoamero Se le conoce como Rápido y Furioso Vale Pues Rápido y Furioso 9 en el espacio Imagínatelo Sois todos gilipollas Pero mola Que uno sea rojo Y otro azul Porque así Es una referencia cojonuda A Red vs Blue No sé si habéis visto Alguna vez Esa serie de internet Es demencialmente buena Y cualquiera que le guste Los videojuegos Debería verla Porque se va a partir la goma Sinceramente No tengo problema Con los cambios de nombre Y tal Ah, está bien Está bien Se la saqué A tu hermano Del cu Vale, tío Vale, vale Sí, hombre Ah, mira Tú llevas dos espadas Me mola más Que tu hermano Oye, que tu era espada De escudo Vale, era una puta mierda Llevamos builds De Guerrero de Warcraft Me mola mucho eso No Espada espejismo Solamente me deja Un poco desencetado Pero no me termino Acostumbrando Vale No he visto lo que has hecho No me ha gustado eso Todo el nuevo remix De la canción de muerte No me gusta ¡Hostia! No hay que centrarse Porque si no Nos van a matar No, no, tranquilo Ok Vale, pavo Es rápido Que te cagas Muy buena esa, tío ¡Uf! ¡Oh, venga ya, tío! Bueno, hay que empezar En la torre Desde abajo del todo No, hombre, no Joder Qué mierda, macho Un ataque Súper 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 mierder La malísima Que conste que estoy muy decepcionado Con todos vosotros Los del chat Ahora mismo Porque nadie hizo esto Andrés Andrés No estabas pendiente Tío Y eso que te encanta Cago en la mar Bueno, venga Solo hay puntos Para esto Oh, Dios Un momento Que no me carga lo de las cartas No, 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 no No, 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 no Bueno, vale Ah, porque estaba anónimo haciendo eso Vale, venga Vamos a poner música Ahí estamos ¿Cuál es? Ah, la nueva O la vieja La vieja Pues mira Vas a adulcorar El combate Contra el boss Mortal Kombat Vamos allá No, 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 no Pásame el linkazo Y lo pongo después de la canción Están usando las cartas Sky Promete un montón Andrés Ah, no Se hace con otra plataforma Luego te cuento Me voy a meter A ver qué problema mental tiene esta gente Arr Dice Digo el alma de mi padre En la espada Normal Después de meterte A tanto por el culo Como si me olara con cada golpe Ah, bueno, claro Aquí hay demasiada gente en el chat Vale Hay demasiada gente en el chat Es la primera vez que me pasa esto ¡Hala! Os vais de paseo Aún no os habéis ido Tenemos un chat privado Donde nos organizamos Para joder a Javi No, espera Había un más Un más explode O algo así Sí, mira, mira Perfecto Es que si no No se lee lo que dice la gente El trono es suyo Dice No, no, hombre No, que lo compartáis Él es quien debe de suceder A padre Ok Ah, ya apareció el otro Ahora Tú también te has dado cuenta Era más fácil Vale, mataros un poco Dios mío Pero cuánta peña Ahí en el chat Me cago en la mar Muy bien Bueno, bueno, bueno Que se me va a colar más música Y luego me banean Por toda la eternidad Vamos a Antes de seguir con la historia Porque si no No nos vamos a entrar de nada Vamos a ver Lo que nos ha puesto El bueno de El bueno de Andrés Javin, dicen que no habrá Esto de tarjeta Uff, ya Mejor no hablamos de eso Que a mi hermano le hace falta una Me cago en la mar Sí, efectivamente Pues es ¿Qué es esto? Ibai de joven Arriba del todo Me cago en Dios Empieza por Keino Yo diría Hostia Hay tanta gente en el chat Que creo que petó El rollo Porque fijaos Como está la cosa Hostia Esto es Es muy grande Esto es muy grande Estaba para darle a Johnny Pero no tenía el cofre Muy bien No he escuchado la nueva Mira Fijaos que se ha colgado El Battle Royale Está potente Porque está caer Dando hostias Los demás Mira, mira Es que Está que Algo pasó aquí Se ha colgado De mala manera Vamos a desconectar Vamos a volver a conectar Muy bien Aquí estáis todos Que sois unos cracks Unos hachas Unos genios Ídolos Maestros Y ahora Otro Battle Royale A ver qué pasa ¿De verdad peta cuando hay tanta gente en el chat? No me lo puedo creer Entonces que hacen los canales buenos De verdad No el mío Sino cualquier otro Que no sea el mío Ah, es verdad El sonido del juego De hecho Vosotros lo reiréis Pero ayer El bueno de Recuncho Gamer Puso el Donkey Kong Rap Y se mozó de él Estuvo feo eso Hemos reconocido Nuestra necedad A todos los que han perecido En nuestra guerra Que sepan perdonarnos de corazón Claro, tío No, si la gente se ha muerto Ah, sin el fallo Te juro ahora En nombre del rey Zerath Los dos príncipes Seremos un solo rey Muy bien, tíos Mira, se ha ganado extremo Hay que denunciar su canal Dice el otro Pues vamos a darle El cofre extremo Desde que me olvide Y ahí se va Extremo Otro cofrecito Muy bien A los confines del tiempo Y volver a vivir Construiremos nuestro reino Si estáis muertos Ya sois fantasmas ¿De dónde coño vais? Flipaos Porque os partimos la cara A los dos Sí, la verdad es que Una hostia a tiempo Te pone a andar Dice Y evidentemente Se convierte en el otro rollo De la tripuerza Obtenida la pieza De Ray Libra Vamos a coger Uno de los gatos Entonces Aquí tenemos a Dune Dunecito Es un gato muy bueno No sabe muy bien Que acaba de pasar Porque él está durmiendo Una siesta Muy bonito Y lo secuestran Y lo secuestran De gato Están preciosos Claro, los gatos son lo mejor No me digáis que no Este está demasiado dormido Para luchar contra mí Pónteme aquí Y me haces acompañado Eh Ya está ¿Qué pasó, Dune? Corazón ¿Vas a dormir con Belle? Estaban los dos en la cama Durmiendo Vamos allá Algún día esperamos reconstruir Nuestro reino Estoy leyendo Porque sois muchísimos En el chat La verdad, en serio Será nuestra penitencia La verdad No tiene ningún sentido Gracias a vosotros Podremos volver a ser hermanos De nuevo Adiós Y muchas gracias Go fuck yourself Que la suerte se acompañe Y que la fuerza también De paso Se han ido Ya 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 ha valido de algo Porque están muertos No sé Es que lo veo Como muy Regreso a su planeta Totalmente La paz La paz ha llegado Gracias a que se escuchó otra vez La campana En Skype No era Adiós Mi planeta me necesita Básicamente Hombre Y este Probablemente Probablemente Un niño Un niño de sangre real Es que Loa No ha dicho literalmente La misma frase Cuando pasamos La otra fase Cuando pasamos El otro El otro Boss De la bruja Ahora Jaster Es un elegido De los dioses Del rey De su puta abuela Que vamos Un giro argumental Que vamos Sin precedentes ¿No? A saber Mira Vamos A ver ¿Me vas a dar Alguna nueva recompensa? No Sí El rumoreado Cazadamas A ver A ver Rumoreado Cazadamas Epa Que nos hemos olvidado De algo Que es recoger La puntuación De los bosses Que hemos matado Y las cosas Que hayamos tal ¿Sabes? Vamos a coger La puntuación A ver si llegamos Al top 10 De los cazadores Me han mandado Un mensaje Uh Me han comentado Dios mío En un mensaje En un vídeo de YouTube A mí siempre que pasa eso Me pongo a temblar Porque generalmente Suele ser Algo negativo Yo os lo digo yo Hombre Que raro Ya, ¿verdad? Yo creo que deberías mirar Más a Zegram Pero no pasa nada Es un hater Llamado Anónimo González El planeta ese El planeta ese de la playa ¿Lo has hecho entero? No, no Paramos ayer ¿Te acuerdas? Vamos ahora Por el planeta de la playa Para darte tiempo Para que sigas jugando Mamón Que Zegram Es un traidor, tío Que lo hemos visto ya Cien veces Siendo un traidor La basura de este mundo Cambiar puntos Bien Mira cuántas cosas Vaya puta basura Bien Estamos en el top Un hiper cristal Genial Monedas de cazador Bien Y vamos a guardar la partida No, no Fuera de cámara No he avanzado nada En la historia Solo grindeo Fuera de cámara ¿Sabes? Voy a matar monstruos Y tal Fuera de cámara No me paso Joder Si estoy haciendo una serie Coño Joder Queda fatal En plan Ah, voy a hacer lo que me salga De la po Ya no te lo digo A ver Que literalmente Me puedo acabar el juego Y no importa a nadie Un cagao No sé cuánta gente De la que está aquí Realmente le importa el juego Y os digo Prácticamente nadie Porque nadie habla de él Alistia Está Alistia Y está La Tontia Ya Que no me di cuenta Cuántas monedas De cazador tengo Y cuando tenga 60 Me faltan como 20 O sea que bien Va bien Va finísimo No, en serio Lo digo muy en serio A alguien le importa Solo un pixel Lo que estoy jugando Venís a reíros De cómo me frustro Y esas cosas Y ya está Digo yo Espero Inicio Mira pues Os voy por aquí Esto está digamos Fuera de la trama Principal del juego Por lo que parece ¿Vale? Ah Al viciado le interesa Y Gaby también Oye pues gracias Gracias Tampoco pasa nada O sea Si no os interesa Tampoco Yo voy a seguir jugándolo Igual Si yo hago los directos Para jugar las cosas Yo Pero es que en el fondo Tengo la terrible sensación De que puedo estar jugando Al Quake Yo perdí la fe En la historia Desde que el hijo Del gángster malo ¿Verdad tío? Bueno Yo perdí Un poquito más tarde Solo unos segundos más tarde Perdí yo la Desalentada Ah perfecto Perforatonfas Yo perdí la fe En la historia del juego Cuando Cuando vimos el desenlace Amoroso de Diego Tío Que fue muy de Oye esto no Vale Eso tiene sentido Palmero Tiene raro Que una ¿Sabes? Ok Que chulo eso ¿no? Javi Se Se A Javi Se una hora Netflix Ha publicado algo ¿Cómo? 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 Pasa lincazo ya Lincazo Reporte De baneo anónimo O sea eso Cuidadito con Dacir movidas De Netflix Y de Castlevania Cuidadito Que la verdad La historia quedó En un punto jodido Teniendo en cuenta Que Héctor Lo han tratado De gilipollas Para arriba Y es algo Que me ofende Pila Estoy deseando Que ocurra Que debería ocurrir Entiendo yo Dentro de poco En la serie de Netflix Lo de Lo de Curse of Darnest Bien Esto es prioritario Y os pido perdón Porque se interrumpió El directo Porque Vale Esto es el escudo De Alucard Guay Y este es Vale Este es Trevor Solo es eso Me ha simpeado Para nada Me cago en la madre Que conste Que conste Que conste Que la gente Claro Está muy loca Pero para que Llegue todavía Symphony of the Night Y todo ese rollo Falta muchos Muchas generaciones De Belmont Quiero decir Yo digo Que pasa eso Antes del curso Darnest Y luego Héctor Será Vadas Que se conoce El juego original A ver Pero que sentido Bueno vale Netflix hará lo que le salga De los huevos Claramente Pero Trajamiento de Excelion Oye Vale Holywe Muy bien Venga 19 moneditas De cazador Vamos Vamos A ver Claro Netflix puede hacer Lo que quiera Porque evidentemente Va a hacer lo que le salga De los huevos Pero Ahí dice We are back Pues a ver Si es verdad Apuestas De Que va a pasar En la siguiente temporada Está claro Que si vamos Por coherencia De serie Alucard Debería decir La humanidad Da un poquito De asquete Y tal Me voy a ir a sobarla Vale Después de lo que ha tenido Pues tiene sentido Que diga algo así En plan de Bueno Mejor me voy a Dejar de mierdas Me voy a echar la sobada Y me voy a mi puta casa Era el momento De hacerlo Bueno Quisieron desarrollar Eso de la guerra vampírica Que para mi Pues no tiene mucho sentido Pero bueno Opinión personal Si seguimos Por la historia Principal de Castlevania Pues efectivamente Ahora Eh Ahora debería Liarse un pelín Vale Deberían enfrentarse Isaac Y Héctor Debería liarse mucho Debería aparecer Trevor por el medio A lo mejor También meten A Alucard Pero bueno La verdad es que A Alucard Debería ir a sobarla Si quieren hacerlo De Castlevania En plan La historia Que conocemos Al menos Hace cuánto Que no tenemos arma Hace mucho Pero porque soy idiota Andromeda Este es el equipo De Vale Y esto Ya tengo más cosas nuevas Me he despistado Con el equipo De Gisala Me he despistado La pila De ello No pasa nada Bueno Pero en teoría Para que pase Todo lo del Curso of Darkness El bueno de Héctor Debería Enamorarse De una chica Y Luego esa chica Pues la tendría Que matar a Isaac Es como empieza El Curso of Darkness ¿No? Que bueno Evidentemente Netflix va bastante Por libre Todo hay que decirlo Oh Dios Es el bueno De Simón Yo diría Que son luchadores Expertos Home Run Así mejor Durante unos segundos Os voy a poner Un poco fuera Para que podamos leer Los subtítulos Bien Luego la cuarta temporada Si se basara en Curso of Darkness Trevor debería ir solo Debiendo convencer a Sifa Para que ella no vaya Y tal Pero si va Sifa No tengo problema No, claro A ver Yo creo que simplemente va solo Porque no se les ocurrió ¿Sabes? En plan de Oye Y si va con esta gente Va Nada A volar Seguro que la gente Que está luego Viendo esto en Youtube Agradece que quite Un momento Los maquitos Sois unos inútiles Básicamente El resumen Ya, pero eres un puto inútil ¿Qué es, Fritz? Tienes nombre de Pescado Frito, tío ¿Puedes realmente Llegarse esta lucha Solo? Esa misma voz No es la de Jaster ¿Entonces quieres ayuda? ¿De los extranjeros? ¿Solver a tu Preciosa pequeña princesa? No tienes que ponerlo De esa manera Estoy solo un poco Descubriado Es todo Bien Sois unos gilipollas Pues bien En las escenas Pues os quitaré Viendo que sois muchos Coño Otros días no pasa nada Hay un par de ellos paseando Y se puede seguir leyendo Pero Pero esas cosas Me las dices Anónimo Sin fallo ¿Sabes? En plan Muchas veces No me doy cuenta Yo tengo la sensación Aunque si bien Isaac y Héctor Debatían en la segunda temporada Tampoco Lo voy a matar Por estar en desacuerdo Pero si Héctor Iba tirando traidor Junto a Camila Claro, a ver De hecho El problema es que Héctor sí que traiciona Realmente a Drácula Ahora ya ha hecho un ejercicio De hecho Drácula muere en parte Por su traición Y porque todos los vampiros Están ahí conspirando Y tal Contra él Y le dejan solo Cuando no deberían haberlo hecho Yo que sé Quita sobre todo El de Andrés Ah, vale, vale Isaac es el único Estuvo al lado de Drácula Efectivamente Seguramente el otro Teniendo en cuenta Que tiene unas convicciones Mega férreas Pero consideré Que Héctor es un traidor Y vaya por él Sí, sí, sí Ya no lo estaba mirando Muy bien al final Trielixir Muy bien Esto es útil Vamos a ver ¿Dónde está Andrés? Aquí está Andrés ¿Veis a Andrés? Este es Andrés Pues Andrés se va A la mierda Con Andrés Ahora aparece No te preocupes Ahí va a estar Bueno, por cosas menores Otra gente No volvió a otros canales Así que tampoco Perdona Andrés Si te pareció mal Era una broma Pero bueno De hecho Se dice que posiblemente El general Con el que habla Isaac Probablemente sea Grandanasti No debería ser un general Es un pirata Y punto, ¿no? Convertido en espíritu Por Drácula No sé Bueno, sería un detallazo Pero bueno Como sabemos que Que en Netflix Creo que el estudio Que lo hace Es americano Grand viene nerfeado Entonces no os preocupéis Si fuese japonés Cuidadito Porque ya estaría más chetado Pero como no No pasa nada Vale Para, para, pa, pa Chiste estúpido de Javi En la versión japonesa Grand Tiene unas habilidades Y la verdad Que está muy chetado Vale Y entonces en la versión Inglesa Americana Y tal Nerfean a Grand Y le quitan muchas De sus habilidades Es explicación De chiste de mierda Vale Pero ¡Holi! Te ayudo corazón Sí, pero bueno Vale, vale De hecho En la tercera temporada Aparece la máscara de piedra De Phantom Blood Pero tío Estamos hablando de Jojo ¿No? Me cago en la mar Que por cierto Que por cierto Se ha anunciado Que va a salir La nueva temporada De Ocean Stone ¿No? Estoy fastidiado Creo que me leí un spoiler Sin querer yo Oh fuck Y no he visto el manga Claro Solo me estoy viendo el anime Y me he comido un spoiler Que creo que muere alguien Y yo Oh no Stone Ocean Eso Mira Marquito Anguila Pantera Pues la verdad es que Aún no No me he visto el manga Solo ya te digo Estoy viendo el anime De Jojo Porque lo disfruto muchísimo La verdad Bueno Me he visto todo lo que hay Hasta Golden Winds Claro Y también me he visto La serie esta de De ¿Cómo se llama? El autor de De Star Dark No, de Star Dark Sí El manga color Es muy bueno Dice Andrés Me imagino La verdad O sea Es una serie bestial Una muy buena temporada Una temporada Del manga algo adelantada Es una muy buena temporada Una temporada Del manga algo adelantada ¿Qué quieres decir? Que no es la Digamos No sería después de Golden With Baeza Directamente También está en Netflix Que está interesante Una Es que no me sale Vale Sí Era Rohan Kilbiusque Que es el escritor En Diamond is Unbreakable Pues hicieron una temporada Como si de historias de miedo Y tal Que está Curioso Está bastante curioso La verdad O sea Adelantada En el Shonen Ah Ah No te refieres a Vale, vale Ya te entiendo Golden Golden no tiene nada que ver Por eso muchos Ni la querían ver No, hombre Yo me la vi Pero evidentemente Como no es de la familia Jostar Aunque Se dice que Que eso Que Jor no es Hijo de quien es Pues dije yo Ah, pues A ver que pasa Y tal Luego pues va por libre Pero No es que no me gustase Pero Si tengo que decir algo Es 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 más floja que otras Y No está mal O sea Se puede ver y tal Pero claro Yo empecé a ver Yo 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 empecé a flipar Yo luego Sigue con Battle Tenders Y flipé como un histérico Luego Stardust Crusaders Me fui a chillar Como un adolescente Y luego Diamond is Unbreakable Es que era legendario Ya sabes A mi es que Cada vez que tal Dije Dios Pero como es capaz De darle tanta vuelta A la historia Y que sea genial Sabes yo Dios La verdad Lo flipé muchísimo Recomiendo a todo el mundo Ese viaje ¿No? De Yo 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 Bizarse Adventure Eh Si me pareció Que era una mujer La protagonista Pero claro Pero estamos hablando Del manga El manga ya tiene Sus añazos Porque yo creo que Se fue O sea El pavo Vaya por Dios Que pena hombre Pierdo el desafío Porque desapareció Cago en la madre De los pari Y nada Pues ya os diré O sea Yo la voy a ver Como un campeón Cuando esté entera Eso sí No me voy a ver Un episodio por semana Me la veré entera Yo la disfruto Mucho más así Es como de 2002 Por eso te digo A mí Sinceramente Tengo que reconocer Me avergüenza No sé cómo se llama El autor De Yo-Yo Pero me parece Un puto visionario En serio Cuando la vi De verdad No sabía Si era El Quijote De los Shonen O era el mejor Shonen Que había visto ¿Sabes? En plan Una parodia De Shonen De decir ¿Pero esto qué es? En plan ¿Se están riendo De los Shonen En realidad? En plan ¿Rollo Quijote? O es que estaba viendo La mejor serie Shonen De mi puñetera vida ¿Sabes? Era una auténtica Barbaridad De Yo-Yo Bizarse Es mentir Dicen que El uso de la máscara De la piedra de Rhea Dicen que El uso de la máscara Joder pues puede ser Joder pues puede ser Jaster 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 Ya me diréis Tío En serio Yo sé que A lo mejor Exagero un poco Con esta serie Y con otras series Anime y tal Pero de verdad Es Es Gamebreaker Total Lo que me fastidia Es que me cuesta Encontrar gente Con la que friquear Se le intenté poner A todo el mundo Y solo logré convencer A mi señora esposa Supongo que está casada Conmigo ¿Sabes? Para desgracia suya Pero La primera temporada No le moló mucho Pero a partir de ahí Ya bueno Locura Es que Joseph Jostar Es mucho Joseph Jostar Joder Let's keep this pace up El diseño de personajes aleja a cualquiera No tío, pues a mi todo lo contrario La estética me parece muy guay O sea, las posturas que ponen Los personajes siempre me parecen muy muy guay La verdad, no sé, a mi siempre me pareció Y más los de Goldenwing Goldenwing es el grupo pop total Pero vamos, tampoco pasa nada No sé, no me rechaza eso No me da causa rechazo, ¿sabes? De ningún tipo Vale Este hombre le hemos hecho esto Vale, ahora vamos a juntarle las dos metralladoras Y luego vamos con el equipo de Kisala Y creo que para tal ya cambiaremos de personaje Para el siguiente directo Porque bueno, ya van a ser las 8 Y hoy vamos a cerrar prontinho Va que mentiros, estoy reventadísimo A ver si hoy duermo mejor Y mañana, por cierto Gente de bien, no os olvidéis que mañana a las 6 Tenemos aquí un especial De realmente se puede decir Porque son horas Especial de terror Con unos invitados de excepción Como el viciado feliz Gabbers Bukowski Horror Games Y yo mismo Y creo que vamos a aprender todos mucho Porque la gente Tiene un nivel alucinante De hecho, no sé ni por qué lo Yo mismo e Irene También, mira, está bien Buena película Y buena referencia Con un invitado horroroso Sí, sí Da miedo porque saldrá A la cara del viciado Y claro, es lo que hay, ¿sabes? Y ya os dije Que el directo va a ser yo Durante dos horas Metiéndome la hueca en la boca Y va a dar mucho miedo Mucho asco El directo que Shinji Mikami no quiso ver Hablaremos de pago Contra los monstruos Yo la verdad Te prometo Viciado Que si hablamos de pago Contra los monstruos Directamente cierro el directo Y me voy, ¿sabes? Ya Bueno, Diego Ya tiene todo subido, ¿no? O sea, este está subido Ah, no, este no está subido Vale, pues Lo subimos En serio, ¿eh? O sea Hago el botón Pong Desconecto Y a tomar por saco Eso es censura Sí, efectivamente La libertad de expresión Funciona hasta que a mí Me tocan los huevos Literalmente Vale, esto es basura No uso nada de maná En los combates Reunión de personas Que aman los stage No, hombre, no Que viene el viciado Que es un jugador de bien Que viene el avers Que es un jugador de bien Que viene Bukowski Horror Games Que la verdad No sé qué tipo de jugador es Pero parece un chaval Muy simpático Luego, mañana Haré apología De los canales de todos Evidentemente Sobre todo de Bukowski Porque probablemente No lo conozcáis Entonces, pues Para que conozcáis también El canal de Bukowski Que se dedica sobre todo Pues eso A tema de horror, ¿no? Que es lo que le gusta a él Me imagino que, claro Me lo presentó el viciado Entonces yo me imagino Que, claro Como tienes de amigo al viciado Pues te especializas En cosas de horror, ¿sabes? Mira, este debe ser un Mimic Oliwig, chavales Habláis con Javi Que si mi poder es Para adivinar las cosas Ole ahí Así que estamos todos mal La verdad Maravilloso Otra moneda del cazador Muy necesaria Tenemos que llegar a 60 Insisto Tengo la sensación De que estoy yendo Para donde no debería de ir A lo mejor conecta Con eso de abajo Tiene buena pinta Vamos a seguir Eso de ahí Ay, no salvé ahí Perfecto, Javi Muy bien Puedo matarla de esta manera Viento del desierto Paz Parece que no Pues eso Que no tengo piedad Para aquellos que me molestan Que borde es el perro este Macho Gelatina cool Gelatina cool Gelatina cool Gelatina cool, tíos Hagamos una apuesta De cuantos chistes malos Se cuentan mañana A ver Sinceramente He invitado a Juan Lucar Pero el tema de horror No le gusta Si no El índice de chistes Hubiese crecido exponencialmente Sabéis que a Juan Le gustan los chistes malos Como un tonto Un lápiz O sea Ese hombre De hecho Me contó ¿Sabes? El viciado feliz Me hizo una entrevista Yo Ah sí Me había contado Estate atento al chiste Que hago al final Y yo En serio O sea Lo único que te importa En tu entrevista Es el chiste Que hayas hecho Yo cago en la mar Es un ídolo Es un genio Está por encima De la media Madre de Dios Fumor no Está por debajo Pero eso no es lo de menos Uy Escalapero Famoso en el mundo entero Muy bien Hecho Oye viciado Te estoy pillando En nivel O ya vas por 60 Y muchos Disrut Bad choice De verdad Kisala Te he estampado Contra el suelo E iba arrastrando Tu cara por ahí ¿Sabes? En plan Cago en tu vida Bueno Tú también Cállate Diego En serio Que sí Que sí Joder Todo el mundo Tiene algo que decir En este juego De verdad Voy por nivel 56 Uy Pues te estoy pillando Te estoy pillando Viciado 55 Mira, mira, mira Que poco queda para el nivel 56 Viciado Esa tensión Que notas en el estómago Viciado Porque te estoy pillando Es culpa tuya Porque me dijiste Javi, juega esto Y yo, bueno, vale Venga, voy a jugarlo Si no me hubieses dicho eso Pues ahora Pues Tú estarías subiendo De nivel tranquilamente Y yo estaría jugando Pues yo que sé El pago contra los monstruos Por ejemplo No 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 estaría jugando El pago contra los monstruos Ya está Ganas el desafío Muy bien ¿Qué carta quieres? Kai Cuéntame De todas las que hay En mi repertorio ¿Qué carta quieres? ¿Sabéis? El típico amigo Que le recomiendas una serie Y a los tres días Te cuenta el final No Yo no se lo cuento Pero le cojo la cabeza Así Y le enseño Toda la serie Mira, me la estoy viendo Y voy por tal parte Y tal Nunca le haría un spoiler Y menos al viciado El próximo juego Lo elijo yo Del tirón Vale ¿Sabes? Esa solo tiene Un 25% De posibilidades De éxito Es decir Como es legendaria Es un 25% De posibilidades Vamos a A ir a sorteados Porque no me funciona En Latch Tools Entonces pues vamos a ir a sorteados Así os lo digo Voy a poner esto Para que no haya trampa Ni cartón Recuerda que es un 25 ¿Vale? Sorteo simple Número de premios Uno Sí Yupi Nope Va A ser Que no Chungo Voy a ponerlo todo junto No vaya a ser Sé que esto es Muy cute Pero Estáis de acuerdo conmigo Que un 25% De posibilidades Son tres malas Y una buena O sea yo creo Que las matemáticas Nos dan para todos Y hay un número De premios Vamos a sortear Y el puesto Es Nope Mala suerte Kai tío Mala suerte Pero no desistas En la siguiente Puede salir Sí Sé que esto es cutre Pero os pido perdón No 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 tengo otra forma Mejor de hacerlo En Latch Tools Que lo tengo aquí instalado Me he dado una petada Brutal Y no puedo hacer las cosas guay Y me sale aquí un error Y tal De mira Twitch Vale y no sé qué False y tal Y no me deja Desloguearme Para volverme a loguear Fue cuando cambié de contraseña Tongazo Tongazo Mira es que Haga así y tal Dice nope Otra vez A ver Nope Siempre nope Espera Que esto tampoco puede ser así Vale vale Finalmente podría haber salido Pero Salió varias veces la misma Y dije Hostia Está tongao No no Desgraciadamente No le salió a A Kai Lo de elegir el siguiente juego Pero no pasa nada Eso le pasó a Gabbers Por el ruso Sí A mí lo de Latch Tools Eh Al cambiar la contraseña Y todo ese rollo El que sabía Cómo funcionó Era Grómero Bueno Igual Borré el rollo Y al Instagram De vuelta Pues hay algún Algo en el registro De Windows Que debe de ser Lo de El usuario Y tal Mirad un Mimic Tíos Bueno vamos a ir Al otro punto Para salvar Y vamos a Dejarlo ya por hoy Pa' que direna Ahí está Uy ya Es hombre Atácame Venga Perfecto Se te olvidó Poner el juego En pantalla Completa Bien Gracias por avisar Ahí estamos Así estabais viendo Como lo estoy jugando Yo Estoy jugándolo En ventana Y en ese monitor No está diciendo nada En el otro tengo Pues el OBS Y tal y cual Hombre Espero que no Pero Tiene pinta De otro No Este es el del sol No lo voy a poder abrir Esa es la llave del sol Pero vamos Que Hombre Es cómodo Para cuando ponéis Cosas vosotros Pero bueno Os puedo anotar yo Sabes En plan A las malas Os anoto yo Y punto En plan La próxima vez que haya un sorteo Que la verdad es que hace tiempo Que no pongo sorteos Y tal Pero bueno Como lo del tema De las cartas Y tal Está un poco así Como frenadete Y tal Y debería sentarme algún día Y pensar Bueno a ver Que debería hacer Con lo de las cartas Que debería hacer Con lo de las La ruleta Y todo este rollo Pues como lo tengo así Un poco De aquella manera Pues Básicamente eso ¿Qué juego hubieras elegido? Cae a todo esto La verdad es que tengo curiosidad ¿Sabes? A lo mejor dice un juego buenísimo Y Y Y se considera ¿No? Y te dice No, quiero jugar a pago Contra los monstruos Y te digo No, baneado del canal Directo Lecar de Chronicles 2 Mira Es una muy buena elección ¿Y por qué no el 1? Vale Hay que hacer que El objeto lo tire esta Es Piki Linger Más o menos Es de la serie esa ¿No? Paz Vamos por aquí arriba Porque hay algo Que se puede explorar en el mapa Y ve un cofre Casi me dejo un cofre Tíos Nada pues cuando me pase este juego Y el siguiente Pues seguramente Me Me siente con tranquilidad Y las cosas me van Un poco mejor En la vida El favorito de Anonymous Mirror of Fate Hostia Si, si Ojito eh Favorito de todos Los que estamos aquí sentados De hecho Pues debería de eso Replantearme con lo de las ruletas Y todo aquel rollo Y tal Hombre Porque la verdad Ese es el Ese es bueno La verdad Tenía mejor opinión De todos vosotros No sé El 2 Me gustó tanto Y ver unas cosas Que no me he tomado en cuenta El 1 Yo tengo una enfermedad mental Si hay un juego Que pone un 2 Hay que jugar primero al 1 Hostia Otro cofre ahí Lo visteis Una enfermedad terrible Que me trae Mogollón de tragedias En mi vida Mira el otro por ahí No os pasa Solo me pasa a mi Esa enfermedad En serio En plan Vas a empezar a jugar Claro Decirlo ahora A día de hoy Vale Pero ahora Me peca bastante En plan de Haber jugado Al Final Fantasy 7 Y no haber jugado A los primeros Y tal Hoy en día Me pica mogollón Eso ¿Sabes? Vale A lo mejor Final Fantasy No es el mejor ejemplo Porque no suelen estar conectados ¿No? Pero Yo que sé ¿Vas a jugar al Godward 3 Sin jugar al 1 y al 2? No sé Tío O sea En el universo de Conan Cuando alguien muere Se le presenta A A A A Kron ¿No? Y Kron le pregunta ¿Cuál es el secreto del acero? Más o menos Yo os diré Que si Que si yo me muero Iré adelante Del cron de los videojuegos Y me preguntará Hijo puta ¿Cómo no has jugado Al Final Fantasy 1? Y yo Sí Habemos Days Gone Para PC en mayo Y teóricamente En unos días Dan gratis El Horizon El Horizon Zero Dawn Vamos a darle eso a Kai Dan El Horizon Zero Dawn Para La Sony ¿No? Vamos allá Kai Flowers Cofrecito Muy bien ganado Ahí Tienes una suerte Genial Tío Me alegro un montón Vamos allá Esto vale Y le hemos puesto a Steve ¿No? En la party Vamos a Steve Tiene estas mierdas Dale Esta es tope Ella es la más mierda que tiene ¿No? Vale Pues le equipamos esta Rayos genocidas Lo equipamos Muy bien Y esta también tiene Esto Y esto a tope Entonces le equipamos Las otras botitas Y con un poco de suerte Mientras vamos al punto de salvado Ya las juntamos Y perfecto Vamos allá Cuanto cofre Yo que viejo Coración curativa 3 Bien Esta carta No Esa tienes que romperla ¿Vale? Te la voy a devolver Porque si no Pues la estás desperdiciando Y no es plan Pero el concepto es que Tienes la opción de Bueno te lo enseño Bueno no sé Bueno te lo enseño La colección de Gabers Porque Primero cartas canjeadas La de Kai Cofre de gemas Esto es Devolver carta Y ahora la tienes de vuelta Entonces por ejemplo Te enseño la La colección de cartas de Gabers ¿No? Por si acaso no lo sabes Ah no lo estoy enseñando Soy un genio Aquí está Está la colección de cartas Del bueno de Gabers Que quiero que veáis Que lo que tengo aquí Para echarse en algún momento Que esté más tranqui y tal Pues tienes el modo construcción Entonces simplemente Coges una de estas cartas Y las seleccionas En plan quiero tal Y puedes rompérselas Para conseguir cristales De Gabers ¿Vale? Y también pasa con los míos No voy a descargar el horizon Porque se necesita la nueva actualización Y parece que viene Que viene un hack ¿What? En el de Play ¿Estás hablándome De la versión de Play y tal? ¿Cómo que un hack? Cuéntame esa historia Ya sale la atracción 8-5 Ok Que por el culo No es la Inca Vale Pero En Switch No pasa Actualmente solo hay hack Para 7-5 menor Y parece que saldrá Una hack Para 8-0-3 Ah Te dices para piratear La consola Vale 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 Ahora entiendo ¿Se puede piratear La Play 4? Hostia Madre mía Mira que bien Vamos a meterle Otro cofrecito Al bueno de Kai Regalar cofres Kai Kai Flowers Allá va La estoy construyendo Así me gusta Eso está De hecho Los cristales están Precisamente para eso Y no tengo más gemas Para construirla Bueno Ya te caes a otro cofre Cuando haga otro Battle Royale Y esas cosas No te preocupes Ya te digo eh Tampoco hay un valor monetario A todo esto Así que Va a pasarlo bien Mientras hacemos el idiota Juntos Que bueno Si a alguien se le ocurren Cartas o cosas Siempre me lo puede contar Y yo recompenso Yo doy recompensa siempre Una de las cartas Por ejemplo La propuso el bueno de Alexo Que es lo de echar una partida A un juego ¿Sabes? Al empezar O al terminar El directo Y tal Ya he visto Pero no sabía Que se podía piratear Yo tampoco La verdad O sea Pero no debe ser algo común Porque no conozco a nadie Que digas En plan Hostia Tengo la Playboy pirateada ¿Sabes? Hay un montón de peña Que lo haría Me imagino yo Es un poco raro Que un robot No hay de pociones Pero bueno Yo que sé Carta para eliminar Los Fantasy Star ¿De dónde? A ver Eliminarlos ¿De dónde? Porque no Te pierdes Te pierdes El Fortnite Si pirateas Ya Claro Lógico Los juegos online Pero también es un poco triste Te pierdes Del Fortnite Teniendo en cuenta Que es un juego gratuito Que lo tienes En todas las plataformas Con crossplay ¿No? No sé Que un día Tengo pendiente Pero tengo que Instalarlo Y verlo Ver si se puede Pues eso Montar una Una pachanga ¿No? Estaría guay A lo mejor Echar una partida Y tal Idea del viciado Que conste Pero Ya aprovecho Para invitaros a todos Y hacer una partida Así multitudinaria Esto de De que han hecho Lo típico Partida de 100 youtubers No sé qué Pues a lo mejor Se puede echar partidas De menos gente No sé En plan partida cerrada Pero me conformo Me conformo De las ruletas Ah, bueno ¿Viste que no hay ruletas? Este juego salió Por mis santos huevos Y el siguiente juego Va a ser el El Hades Por mis santas narices Créeme que El Phantasy Star Va a volver Y dime ¿Qué prefieres? ¿Este o el Phantasy Star? Fíjate que el Phantasy Star 2 Es diferente al 1 No tiene lo de los laberintos Y todo aquel rollo Ya es como un RPG Más habitual Creo Y he elegido La versión de Play 2 Me bajé hace ya meses Para Voy a echar un vistazo No sé qué No sé cuánto y tal Y estuve Hace ya meses Mirando las versiones Del Phantasy Star 2 Que lo peor es que lo dices Pero estoy convencido De que luego eres como yo Con el Lords of Shadows ¿Sabes? No paras de hablar de él A todo el mundo Y la gente está tan Hasta las leyes de ti Que piensa que es tu juego Favorito ¡Hombre! ¡Si es Manuel! ¿Qué tal, crack? Kenny, oído Lo maestro Llegas justo Para clausurar El directo Tío Pero mira Empezamos por todo lo alto Terminamos por todo lo alto Con el bueno de Manuel Con el bueno de Manuel Tío Mañana Mañana En 22 horas Para hacerlo más fácil A las 6 de la tarde Hora española Tendremos la presencia De unos cuantos cracks En este canal Y vamos a hablar de juegos de terror Hola Hola, mi estimado Mejor conocido como el Ragnabiz Muy bien, tío Muy bien Pero joder Me da mucha pena Porque justo acabas de llegar Y es para acabar el directo ya Pero bueno No voy a acabar el directo sin más Os voy a mandar de paseo A que hagáis compañía a alguien Mira Voy a mandaros Con alguien Que a lo mejor no conocéis Y está jugando a un juego Muy bueno de Dios Estoy convencido De que esto os va a molar un montón Pues lo he dicho Mañana directo Pero charla de juegos de terror Voy a tener conmigo Que no hablen No, no, no Este creo que es catalán Pero habla español No os preocupéis Galiciano Que es gallego Mamón Pues eso Mañana Charla de terror Con Gabbers Con el viciado feliz Con Miércoles Me he olvidado el nombre Me cago en la mar Ah Joder Me lo puedo creer Bacho Perdón Dios Perdón, perdón Me he olvidado ¿Cómo se llama? Bukowski Horror Games Bukowski No, hombre, no Bukowski Yo mañana hablaré malenciano Sí, sí Pues eso Bukowski Horror Games El viciado feliz Y Gabbers Hablando de terror Para hacerlo más horroroso También estaré yo Así que nada Os voy a dejar en compañía De Ibelia Estero Que está jugando al Crash Bandicoot Y creo que lo vais a disfrutar un montón Porque es un tío muy, muy, muy agradable Y mandarle mogollón de apoyo de mi parte No, la amiga de Andrés Está, no está Entonces los mando con este Así que nada Muchísimas gracias por haber estado conmigo Tíos Gracias a Gabbers Por esa maravillosa raíz que me hizo Que me trajo un montón de gente simpaticísima Y gracias Manuel por venir Aunque siento echarte de esta manera ¡Hala! A disfrutar de Crash Bandicoot Chavales ¡Adiós! Gracias por estar ahí también Gente del YouTube ¡Adiós!